Seguramente que va usted a ir con el cisne pan de la Raimunda. Eso, y me ha dicho que te ha dado otro sombrero y te vas a venir con el guajal y más viejo. Pero acaso yo estoy acostumbrado a ponerme un sombrero, pijé. Este es mi sombrero, el más grande recuerdo que tengo de mi tatarabuelo. Ay, caray, tiene historia. A eso soy su historia. A ver, mirá. Por eso que este sombrero tenía un remedio. Que era bueno para que no entre la caspa para el pelo. Y este sombrero impedía que se caiga, hacía que se caiga la caspa. Y no solo se me ha caído la caspa, sino que se me ha caído todo. Mucha que eres bien guarujero. Eso no era caspa, espérate, ojo. No sé qué pasa. Yo sé, usted no se ha vuelto, no se ha vuelto para hablar. Porque todavía hay ahí, si estoy viéndole las dientes que le tiene usted. Ay, caray, yo ya vi así curioso también, ¿no? Es que mis ambas vistas de hoy todavía funcionan. Así es. O sea, todavía no tiene la lectura larga. No, creeron usted. Yo todavía no leyo con las rodillas. No leyo con mis vistas de mí. ¿Acaso soy guarujia como usted? Bueno, ahora cuéntenme usted. ¿Qué va usted a hacer ahora acá en el escenario? Hoy te voy a contar una cosa. ¿Sabes qué? El otro día, una julana estaba haciendo el amor con el julano. ¿Qué acusaba? Ella le dice, amorcito, sí, hija, cuando haces el amor conmigo, ¿lo haces por amor? Por interés. Por amor fue mi vida. Entonces pongo un poco de interés, güey. A mi mirada. Ay, no, 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 no te preocupéis. Si vos cantáis en re, ellos que toquen en do. Vais a ver cómo sale un enredo muy bueno. Bueno, querido público, caray, mira, este guarujero me ha dicho que venga a enredarnos. La mejor de las suertes. En tu persona, hermanito, vení para acá. Te voy a darte un abrazo. En tu persona, desellándoles, que en los próximos 300 años, bueno, por lo menos nos acompañen en esas 300 fiestas de la chicha que nos quedan por hacer. Ahora, si queráis, pucha, el paso a un carnos, a por alfé. Ahorita va a venir la chicha, esperadate, ahorita va a venir, güey. 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 Te apuesto que te vas ya a la chicha y a estar magmando. No creo que voy a esperarte, tú, te voy a esperarte, chay, tengo un minuto que les ha cao. ¿Por qué me he dado cuenta que has venido con los cauchachos hoy sin lustrar? ¿Qué tal? Bueno, pues que dice que tienen que hacer la prueba del sonido. ¿Qué tal? Mientras tanto, todavía ya tengo yo para contarles varias cositas. Ciertamente, pero hoy el otro día, uno de esos también traviesos que existen hoy en día, que ya tienen carro, han visto la cantidad de carros hoy, los mocotestes manejan así su carro. Uno de ellos hoy se había levantado que una maltona se la llevó, pero a lo telón. Entra el carro, perrún, miércoles, y voltea, pucha, dice el carro de mi suegro. ¿Qué hace mi suegro? También es travieso. Ahora lo frego, dice. Se baja, pero hoy pucha, le tira el radio hoy. Se lo saque en el alto radio, se lo lleva. Cachoso todavía el día siguiente va, le dice, hola, fegrito. ¿Qué tal, pijo? ¿Qué creo que estás enojado? Recontra enojado, veis. ¿Qué ha pasado, pijo? A ver, ven, hijo, te voy a contar, le dice. ¿Sabes qué? El día de ayer le presto el carro a tu mujer para que vaya al de Bishawen y se hace robar el radio. No, mujer, se cuidaba de esa cosa. A ver cómo sucede. Todas esas cosas, pues, suceden, caray. Ay, caray, no los ponen todavía. ¿Cómo estás, pe, caray? A ver, mira, desde Carmen Alto te reconoció ahí. ¿Has traído los picantes pa' acá? Sí. Eso está bueno, pe, pucha, pero has traído los verdaderos. No los que ven desayac. Y así a todos ustedes, caray, por estas fiestas de Arequipa y la felicitación a los que organizan estas actividades, pe, para caramba, decirle al Perú que nosotros tenemos historia, cultura también. ¿Qué? ¿Qué caramba acaso? Hay que respetar a los amigos cuneños, a los hermanos cuneños, a los hermanos cusqueños, y también a esos negros de Lima que tocan puro cajón. A todos, señor, hay que respetar. Pero que nos respeten también, pero nosotros, caramba, si todos quieren hacer fiestas y Arequipa, todo el mundo trae de todo la bien. Y nosotros, por eso hay que felicitar a esta conusión que está organizando esto hoy, caray, a esta sociedad picantera. Sí, hola. A ver, un aplauso para la sociedad picantera. ¡Buenos, qué guapo! Hola, sí. Sí, hola. ¡Vamos, que se oye! ¡Buenos, que se oye! ¡Para bailar, yo mismo soy! ¡Hola, que van a ir a ver si la mamá no quita esta caja hoy! ¡Ay, también había estado acá, caramba! ¡Que ya no lo di! ¿Dónde lo has dejado? ¡Ay, que lo haces trabajar, mamá! ¡Ay, caray! ¡La más bella de Carmen Alto! ¡Ese es, desierto! ¡Así es que, caray, mucha, que los con buenos guacales se han venido!